que parecía ser un desalojo violento donde no quedaría piedra sobre piedra del reparto de Japa ubicado en el kilómetro 10 y medio carretera Vieja León finalmente se llegó a un acuerdo pacífico con don Germán Arillano quien con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia procedió a recuperar su propiedad hay que reconocer la generosidad del señor Arillano y la actitud conciliatoria de la Policía Nacional de la YAC Delgado que pese al destacamento policial y palas mecánicas supieron manejar la situación yo no vengo en un son confrontativo, a la vez vengo en un son de conciliación, de mediación más que todo entonces, si ustedes lo piensan ver como una forma de represalia, entonces nos vamos a ver en otras aceras y yo creo que entre hermanos, que ya sabemos quienes somos, entonces no nos podemos ver el desafío no, no, claro, entonces, ahora acá la pregunta que usted desea, así como lo dice el capitán el señor viene a hacer posesión, no de lo que ustedes tienen, sino del lote completo de él es correcto, del restante de la propiedad, ¿por qué? porque vamos a ver la situación ¿a qué le llama el restante de la propiedad? eso es lo que vamos a dirimir después no es ahorita, lo vamos a dirimir después, ¿por qué? porque nos vamos a ir a ver allá al punto así es ¿a dónde? a la vía que corresponde 25 propiedades o lotes serán respetados nosotros me dimos la primera vez con orden de la cuerda de limpiar aquí el terreno yo no sabía que había esta ciudadela, yo creía que la única casa que había era un ejército cuando me dio una sorpresa que hay 25 casas, ya están inventariadas y todo yo no tengo corazón yo para venir a botar casas, eso no ando en este plan él tiene una propiedad del cual puede tocar de allá, del cerco para allá está en su derecho, eso es otra cosa, quedamos de amigos, nos seguimos viendo quiero aclararle a él, que yo permito que queden las casas y que sean respetados así es ¿quién me va a pagar a mí la propiedad? porque yo soy el dueño de la propiedad él vendió, o yo no sé quién vendió, ese me tiene que responder a mí personalmente los señores que compraron aquí, eso se les respeta están completamente respetados y soportados pero el que vendió aquí, irregularmente, ese me tiene que pagar a mí el barrio registrada, tranquilo este debate lo vamos a llevar a la televisión, hermano Arellano mucho gusto, todo el mundo tranquilo en su lugar, en su casa y en su terreno porque todo está lícito y procedente lo que él quiera debatir, que lo haga en la instancia correspondiente con mi persona gracias la pobre gente invirtió entre 5 mil y 10 mil dólares comprando según ellos de manera legal sin imaginarse que existía un litigio con la propiedad lo insólito es que el mismo registro público de la propiedad la alcaldía e INETER otorgaron documentos legales a los que compraron de buena fe con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 Acción 10